buenas soy ese boss también conocido como la morsa cruel y vamos a enfermar seguimos en craft the world con nuestros queridos enanos y es de noche vamos a palmar quien va a palmar son el resto vale quiero ir haciendo una escala que vaya hasta hasta donde llegue hasta el final supongo para ir adelantando la serie porque estamos siendo un poco despacito en realidad así que eso es lo que vamos a hacer luego quiero pillar armas quiero pilla armas de acero me refiero esto tengo picos de acero y eso aquí le falta pico de acero a nadie supongo que a una de las que ha muerto pero no a la única que ha muerto sólo ha muerto una pues vamos a ver qué tenemos de acero tenemos para hacer 5 cuántos guerreros tenemos son 1 2 3 4 4 bueno vamos a hacerlo tenemos espaditas de acero 4 creo que tengo 4 guerreros 4 yo creo que tengo más pero bueno si tengo más ya la haré vale esto creo que lo sigas haciendo esto quítalo no se ve para nada está todo un poco oscuro creo que les he dejado puesta claro ahí lo tienes porque van tan lentos hostia tío esto es un coñazo no hay forma de quitarlo así con un doble kick ni nada no hay asco pues nada así tendrá que ser ya tenemos nuestros arquitos guapos como os gusta vale en 38 segundos nos viene el enano que nos habían matado si nos mataron un enano ni me acordaba esto es todo déjate de rollo si deja de poner estas tonterías aquí venga al lío a lo que es importante aquí abajo uuuh mira lo que hay aquí oro si sé que te gusta voy a empezar a meter esto aquí venga sé que te gusta este de momento no sé lo que hay más abajo y que madera tenemos uff como siempre vamos de madera bastante mal voy a poner pocas más de estas y tenemos enano fantástico no sé si habiendo escalera crecen como se dice bichos de esos que crecen en la oscuridad pero bueno de momento podríamos siempre ir haciendo un agujerito a un lado en cada cada no sé 5 o 6 huecos y le ponemos una antorcha esta peta de bichos de estos que es lo siguiente que tenemos que hacer esto yo creo que ya lo había puesto para que se hiciera todo y vaya la valla de granja se ha hecho tengo para hacer 7 ¿no? vamos a ver no esto no es la valla esto si es la valla 1 2 3 4 creo que esto tenía que aparecer aquí una bueno de momento voy a poner eso y si aparece la granja bien si no ya vemos si a forrarse y mirad desperta uno uh aquí hay algo está lloviendo que enanos tan maravillosos tenemos eh hostia que ganas tengo de hacer esto el morral eso va a hacer que vayan mucho más rápido dios la cantidad de tonterías que hay por aquí claro no podemos recogerla de momento estamos pillando plata ay ay plata oro de todo somos gente dura ahí está vamos a poner esto aquí esto también estaría bien recogerlo uh madre mía lo que hay aquí ii ii ¿qué es esto que habéis cogido? ah oro hemos pillado oro hostia esto también quería hacerlo que le den de momento vamos a ver hasta dónde podemos llegar y de mientras pillamos uh material oro 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 venga el lío a hacer las cosas como hay que hacerlas ahí ahí dalele caña o sea que si están todos aquí esto no me lo van a subir ni de coña por cierto se me ha ido la olla ¿y esta qué? el n el n que es leñador pero a mí no me como leñador no me convence así que te lo vamos a quitar te vamos a dar esto la hecha no este pico no este pico y de momento pues ya tienes espada vale tú tienes que ser como la que se nos ha muerto antes así que vas a ser minero guerrero y cocinero necesito una historia de estas que mira hay una tirada aquí ya madre mía todas las cosas que tienen puestas aquí para hacer se me ha ido un poco la olla pero un poco un poco bastante casi es que no tengo casi nadie haciendo aquí nada todo por mi super infraestructura esto se te va a caer ala ala que piña se ha pegado este venga venga dale caña ahí está bueno esto vamos a dejarlo de momento vamos a seguir simplemente bajando porque lo que quiero es ver hasta donde llega esto y que empiecen a trabajar en otras cosas por aquí porque porque si porque hay que ir adelantando las el árbol tecnológico entonces esto está vamos esto tengo acaso algo si bueno estos ah no ha aparecido aún la granja esto donde podría ponerlo aquí si lo voy a poner ahí voy a poner otra a ver si aparece la granja creo que son 5 ahora veremos esto fuera esto fuera ¿qué? ¿cómo va? esto también se lo voy a quitar ya que estamos ¡eh! ¡no! a ver si te vas a cargar el oro o algo acaba, acaba venga ahí, ahí hostia lo que tarda en picar el oro chaval a ver si puedes picarlo antes de que se vayan estos jodo hola ostras bua chaval esto es porque estáis los dos picando el mismo agujero vamos a probar yo creo que había un bug ahí no puede ser que tarde un tanto ¿dónde está la comida? me muero de hambre claro claro que te mueres de hambre si es que soy un descuidado toma comida comida quita, quita ¿ves? se ve que ya lo ha picado puto y ahí he puesto comida ¿eh? ¿ya? venga ya puedes joder cómo tirar las cosas venga ahí está qué guerrero tan grande esto lo quiero ya traeme cosas cuyo ¿cómo está esto? vamos vale este ha palmado este está aquí pero tampoco me preocupa mucho así que que le den ay que bien nos vendría a tener a los ¿dónde están? guapos no nos queda los diablillos los diablillos son la leche suelta dos o tres manadas de esas por aquí manadas o bandadas o lo que sean y no veas te recogen todo lo que hay en el mapa ¿qué? ¿me habéis traído ya esto? venga tráedmelo a ver ¿está? no aún no ¿alguien puede dejar la botella esa aquí? la necesito ahí está vale y la nueva es el N que es un arañador se le quita esto y tiene que ser vale no tengo de minero pero bueno se le mete guerrero polinero pesca, alpinismo caza vale no tengo ninguno de los otros ni minero ni cocinero de lujo a ver si aquí hay alguno que putada es perder a un enano es que murió de una forma muy tonta ahí, ahí no creo que vaya a tener así que seguramente lo tengo que comprar no, no, no tío, esto se tendría que poder vender voy a pillar el de minero una que no duele gastarse la pasta y creo que cocinero necesito otros dos vale dadme 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 cosas quita, quita y se lleva picando ahí tres años necesito madera necesito de todo creo que ya lo tengo el enero cocinero y me faltaba alguien me faltaba me faltó un herrero me cago en todo herrero, herrero joder pues menos mal que tengo algo de pasta ¿dónde está el herrero? aquí vale creo que así los tendríamos ya todos he pillado uno de cocina sin querer pero bueno ahí está venga el lío ahí, ahí que bien cortáis por cierto espadas guerrero uy, uy, uy que no me acordaba de esto madre mía el martillito que te hace abgencia colega madre mía que nos falta este por ejemplo sí que nos falta un guerrero que hay ahí y el demás son sí más guerreros no hacen falta por lo que veo de momento ¿habéis cogido ya esto? no joder ha hecho que lentos ahí metadle caña ahí ahí hostias has durado esto también lo quiero muerto ya que estamos vamos a pelarnos vamos todo lo que hay aquí eh no lo habéis cogido qué cabrones cógelo y llévalo qué cabrones vas a durar estos enanos ya son vamos la pera la pera limonera a ver aquí había una cosa que yo quería hacer que está aquí aquí vamos a poner una aquí y otra aquí a ver si pillamos esa oveja que ha pasado oh my god joder a ver si hay más araña sí sí corre corre no te vaya a dar no te vaya a dar algo ala lárgate tío quiero esto la oveja la oveja pillamos oveja venga venga vete es una oveja lista lol ahí está ahí está habemos oveja matar cazar usar estoy un poco no sé no sé cazar usar usar que es abrir me apuesto lo que sea que es cazar vamos a dar sí creo que es eso pues a partir de ahora vamos a tener ovejas me gusta me gusta yo voy aquí en los otros sitios maravilloso a ver si podemos llegar abajo tío qué pasa tanta historia venga matalo ya de chorradas vale qué qué falta por aquí todo esto ¿verdad? también estaría bien tener unos polletes que oye no teníamos otra trampa así está aquí ahí va pues también la vamos a cazar ¿por qué no? la llevamos a las dos quitamos luego esto e intentamos cazar unas gallinas que creo que también ay espérate que me hace falta creo que me hace falta tres cuatro me hacen falta más de estas ¿sabes? vamos a hacerlo un poco más grande vamos a hacer tengo una y me faltaba y van a ser una dos ay mierda bueno no pasa nada se han llevado ya mira 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 vaya tela vale tenemos ovejita que guay a ver lo que me gusta es ver ¿tenemos tijeras? donde narices se hacen las tijeras yo creo creo o sea sin lugar a dudas que las tijeras ya las podíamos hacer ah vale sí las podemos hacer pero ¿dónde? ajá ajá la verdad es que no sé cuántas tijeras tengo que hacer voy a hacer tres tres mismo ya tenemos ovejita va aún está esperando esta aquí esto lo vamos a quitar y vamos a ponerla por aquí a ver si pongo una gallina porque creo que también podemos tener gallinas y esto creo que me lo han traído ya ¿no? oh yeah seleno este es ¿quién es la que necesita guerrería? ¿esta? ¿vivian? sí oh yeah creo que tenemos a todos los enanos ya con sus habilidades ahí está fantástico Sigue, sigue ¿Hay alguna habilidad de esto? Es que eso sí que no lo he visto nunca Matala, minería, pesca guerrero, arquero, cocina caza, molinero brujería carpintería guerrería, alpinismo y natación Pues no, no hay Pues sí, tenemos ya una ovejita No sabes si podemos pillar alguna de estas que están aquí haciendo las locas Estas en media hora que podría ser la he escogido Venga A ver cómo crecen los árboles, ¿no? Ahí está No veas cómo están aquí construyendo, ¿eh? Por cierto, quiero más camas Quiero camas Camas, camas, camas ¿Qué más se necesita para esto? ¡Adiós! Necesito de esto. No quiero más. Más. No sabemos que va a ser madera ya seguramente. ¿Sabes qué te digo? Que de momento nada. Sí, de momento sí. Vamos a hacer esto. Ahí está. Es muy posible que aquí no crezca nada. Existe esa posibilidad. Existe. Esto aún no lo han recogido. Están haciendo mil cosas. Claro, si cuatro enanos están solo ya ocupados haciendo esto, pues imagínate. ¡Vamos! Vamos a hacerla, creo que eran cinco. Vamos a hacerla de unas siete u ocho. Ya veremos. Venga, pon esto. ¡Eh! ¿Por qué lo has quitado? ¿Por qué? Ahí está. Venga, gallina. 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 Venga, no me jodas. ¡Eh! ¿Qué haces tú? ¡Ahí está! Tenemos gallina. Y con eso me imagino que podremos hacer plumas y cosas así. Lo que pasa es que las gallinas creo que hay que matarlas. Y a estos no. Creo. Eh... Quita. Necesito. Quiero otra más de estas. Esto está aquí. Aquí. Bueno, solo me deja hacer una, pero bueno. Y en cuanto terminemos con lo de traer aquí a la gallina... ¿De cojones? ¿En serio te has pegado toda esta vuelta? ¿En serio te has pegado? Joder, qué pabilados. Y... Y... ¡Ahí está! Ahí está. Cazar. ¿Aún estáis ahí? Madre mía. ¡Qué bueno! Madre mía, está todo lleno de telarañas y historias. ¡Puf! Al final nos va a costar un cojón movernos por aquí. Y la cantidad de cosas que tenemos por ahí tiras. Venga, cógeme... Ah, ya la han cogido. Vale. Pues... Como ahora la llevarán para... ¿Para dónde? ¿No la habíais cogido? ¿Hola? No sé. Puede que no la hayan cogido. Me da la sensación de que yo había creado otro de estos. Sí, y aquí está. Aquí está. Bueno, pues la zona de moler historias va a estar aquí. Moler historias. Me gusta. Y... Todo esto de aquí va a ser para grano. Grano. Empezaremos a plantar. Aquí está. ¿El grano dónde está? ¿Hola? Aquí. Y lo vamos a poner aquí. Estamos una casa, una de estas más aquí y otra aquí. Aquí y aquí. ¡Eh! Bueno, pues la pongo aquí. Podría haberlo puesto aquí, toda la puta granja, pero bueno. Quiero otra de estas. Necesito cuerda. Gracias. ¿Dónde está mi gallina? ¿Os habéis cargado mi gallina? Eh, ¿habéis metido a la gallina aquí? Vaya tela. ¿Para qué me metéis aquí la gallina? Qué cabronas. Vale, vamos a hacer una cosa. La gallina la cazaremos en otro momento. Cuando esto esté lleno de ovejas. Y no quepa ninguna más. Así que tendrán que ponerla por narices aquí. Ey, gracias. ¿Lo habéis pillado? Vamos a ver si pillamos otra gallina. Vamos, aquí tenemos que tener ovejas a punto. Ahora me vendrán y me traerán la otra oveja aquí. Van a ser unos cracks. Vamos a ver. Vale. Está todo precioso. Vamos a poner esto aquí. Todo esto aquí. Y vamos a seguir con esto, pero no me gusta. No me gusta esto así. Hostia. Joder. Sí que es esto. A lo mejor tendríamos que tener cuidado. A lo mejor. A lo mejor tendríamos que tener cuidado de ello abriendo eso. Hostia. Mira cómo está todo esto. Tengo ovejitas. Tengo ovejitas. Y vamos a... Trasquilar a una. ¿Quién estás atacando? Ahí, ahí. Vétele. Corre. Hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo. Grano. ¿Es grano? Grano. ¿Triego? ¿Para qué cojones era esto? Ajá. Esto es lo que buscaba. Uh. No, no, no. Espera, espera. Espera, espera. Esto es así. Esto aquí. Se mete el trigo aquí. Y... Oh, yeah. Oh, yeah. Eso tendría que haberlo hecho hace 3.000 años. Vale. Tenemos ya a Grano. Y te vas a poner a hacer... Grano. 19. Hostia, no ha sido mucho. Vale. Cuchara para servir. Tócate los cojones. Uh. Aumenta la eficiencia de la habilidad de cocinero. ¡Hombre! Mira lo que podemos hacer ya. Bollitos, tartas de manzana, pan... Vamos a poner finos, finos. Por cierto. ¿Qué más se puede decir? Ah, coño. Si ya se puede hacer esto. Oh, un horno de piedra. Que creo que ya tengo. Podríamos ampliar un poco la cocina, ¿no? No aquí, pero... Quizás por aquí. Sí. Podríamos... Lo primero que tendríamos que hacer sería... Arventar esta mierda. Ah, no me das el caldero. Gracias. Bueno, hacemos otro cal... Caldero. Y... 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 Coño. Sí que tiene cosas esto. Hostia, qué casualidad. Más de aquí. Y... Oh, yeah. Enseguida vamos a poder... Hace... Hostia, ¿aún está cargándose esto? Vaya tela. Mira todo... Hay plantaico, qué guapo. Madre mía. Si es que estamos hechos unos cracks. Hostia. Pues no hay cosas aquí ya, ¿no? Para hacer. Mira, quita esto. ¿Está qué? ¿Están... ¿Hay más ovejas o qué? Eh, acabas de pelar a la oveja. Yeah. Mira el bugato. El tío. Qué guapo. Vale. Ahí, quita. Y aquí. Vamos a poner una lucecita para bajar ahí... Sin temor a la oscuridad. Y... Oh, qué poco falta de esto. Podremos hacer morrales. Esto me llama la atención. Me gustaría ver cómo lo usan. Pero... No sé. Yo creo que es casi mejor que nosotros mismos hagamos... Nuestras historias. Uh-huh. Hola. Hostia, vaya leches. Ahí está. Ya tenemos. Ah, por cierto. Aquí había... Alguien. Aquí está. No tenemos más guerreros, ¿no? Vale. Coño. Oh, chaval. Cuánta cosa. Fripa. Mira, voy a hacer... Uno, dos, tres. ¿Qué era esto? Hola. Ajá. Vale. Eh... Esto. Quiero hacer también unos pocos. Ya que tenemos piedra punta pala. Dos... Cuatro mismos, ¿eh? Eh... Hola. ¿Dónde está habiendo eso? Aquí. Mmm... Las torretas, la verdad, es que en este juego nunca me han parecido muy fantásticas. Ah, estaba también haciendo esto ya directamente. Joder. Oh, yeah. Esto sí que lo... Hostia, necesitamos un montón de... Guau, guau, guau. Me estoy liando, ¿eh? Hay un mojollón de cosas para hacer. Torres de enanos. Voy a hacer un par. Eh... Sé que había otro. Sé que había... Otro, pero parece que no estaba aquí. Coño. Vale. Fantástico. De momento voy a hacer eso. No me voy a volver más loco porque no voy a más. Vamos a ver si pillamos toda la... Lana que podamos. Oh, yeah. Buah, es que han sido un montón de cosas de golpe, ¿eh? Esto ya lo tenemos. Necesitamos morrales. Por cierto, voy a hacer ya alguno. Alguno es poco. Más bien uno. Vale. Ya tengo. Ah, que hay que hacerlo. Bueno. Fua, si hay un millón de cosas para hacer. Es... Eh... Una fuente. Qué chulo. Agua. Claro, esto ya es... Para cuando te quieres hacer un sitio bonito. Yo lo que estoy haciendo es un puto desastre porque quiero pasarme la campaña. Pero... Algún día. Algún día vamos a hacer una en la dificultad más chunga y lo haremos ahí chulo chulo. Eh, que se nos cargan a nuestro ranalisco. Bueno, no sé si lo van a cargar, porque madre mía. ¿Cómo mete el artista? Ahí. ¡Ale! ¡Toma, por la espalda! ¡Joder! Lo están dejando fino. Vale. A cagar. Eh, necesitamos más mesas de estas también. Se me ha... Quiero una mesa de estas. Joder, ¿cómo está todo esto? ¿Están las mesas buenas? Ah, no me la han dado aún. Se ve que esa me cayó ahí. Todo guay, tío. Vamos a poner una mesa aquí. ¿Qué más? O sea, que si tenemos para poner cosas por todos los lados, tío. Bueno, sillones. Vamos a poner una aquí. También quería hacer camas y... Y no he podido de momento. Eh, eh. ¿Por qué no me dejas? Te has quedado sin grano. Claro, es que eres muy listo. A ver. ¡Uf! Madre mía, todo lo que hay que poner aquí. Esto necesitaba esta cama. Y esto necesitaba... Necesitaba... Una, dos. Una, dos. Y lo ponemos aquí mismo. Y ahora tenemos que quitar esta y esta. Y lo ponemos aquí. Somos gente de bien. Quita eso. Vale, no lo quites. ¡Fotre! Esto es una maravilla. Quería hoy haber llegado abajo, pero... Me parece a mí que se nos alarga un poco el vídeo. Y así sigo. Lo veremos en la próxima. No os preocupéis. Pasa nada. ¿Aquí qué? ¿Las ovejas siguen creciendo o qué? Yo quería que sí. O eso tarda mucho. Venga, señores. Ponerme aquí... O quitar esto. ¿Esto, por cierto, hay que regarlo? No sé. Quiero mis ovejitas. Mis ovejitas. Oh yeah. Tres. Podremos pillar otro morral. Si me acuerdo dónde estaba. Porque, madre mía, lo que hay aquí. Aquí estás. Eh, ya han hecho uno. Han hecho uno. Ah, y lo han entregado. Dame el morral, hombre. ¿Hay alguien que le falte? Oh, ahora que lo pienso. Esto si lo pones aquí... Debería darme... ¡Oh! Sí. Vamos a ir haciendo morrales. A ir sustituyéndolos. Me han puesto mesa aquí. Ahora vamos a poner una cocina aquí. Esto lo vamos a quitar. No sé si lo he quitado bien. Eliminar horno. Eliminar mesa. Es que estoy seguro que van y lo cavan. Cavan por detrás, que diga. Esto está creciendo ya. Maravilloso. Maravilloso. Esto marcha, ¿eh? Chin, 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 chirin, chin. Esto marcha muy bien. Pronto descubriremos qué hay aquí abajo. Bueno, y qué hay en el final del mundo. Aunque diría que no hay mucho más de final del mundo. Porque no me deja seguir bajando. Si no, esto desaparecería de la pantalla. Pero bueno. Tenemos enanos felices y contentos. Ahí está. Nuestro nuevo horno de piedra. Nuestras nuevas habitaciones. Van a ser fantásticas. Una luz un poco más de calidad. ¿No? ¿Os parece bien? Chuchun, chuchun, chuchun. Es todo fantástico y maravilloso. Vamos a poner algo de comer aquí. Un poquito más. Como os gusta jalar, ¿eh? Ah, por cierto. No, aún no lo han traído. Estaba buscando el otro horno. Por cierto, este creo que no es el último horno. No, no lo es. No hace falta ni que lo busque. Sé que no lo es. ¡Ey! Adiós. Nos falta de aquí un montón de cosas. Y la mayoría me parecen una mierda para hacer. Pero bueno. Venga, vamos a hacer un par de piedras de afilar. Paracaídas. Paracaídas. Creo que no he hecho un paracaídas nunca. Y creo, sinceramente, que no lo voy a hacer ahora. Estoy por hacer... Coño, si las piedras de afilar valen una mierda. Que te den. Gracias. Uh, escafandra. Hostia, esto ya se pone... Fuf. Alá, menos doce. Y es de acero. Pues, ¿sabes qué, no? Que hay que empezar a hacer acero. Uh, me he quedado sin nada. Oh, ya. Quiero dos escafandras porque esto viene muy bien cuando se meten bajo el agua. Dos o... Dos o... Dos, tres. Tres escafandras. Lo veo bien. Lo veo justo. Hombre, escudos de hierro. Esto ya me lo puedo hacer. Que tengo cinco guerreros. Creo que tengo cinco. A ver. Tengo una, dos, tres... Cuatro, cinco guerreros. Cinco guerreros. Ahí. Ahí está. Joder, nos estamos convirtiendo en gente... Gente dura. En cuanto estén hechos, eliminamos los otros... ¿Dónde están? Estos. Los eliminamos. Por cierto, que se necesita cuerda para este. Y para este no. Casi vale la pena hacer este. Hostia, pues ahora para que nos jodan la vamos a llevar guapa. Va a ser imposible que nos hagan daño. Vale. Sí. Bueno, artistas. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Jugad un poquito cada día. Y hasta la próxima. Ale. Tío.